Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría hablar sobre Bildu, y es que hace muchísimo que no hablamos de Bildu, ni yo en mi canal, ni en los medios de comunicación. ¿No os dais cuenta de que están desaparecidos? ¿Y esto a qué se puede deber? A mí realmente es algo que me preocupa, porque los medios de comunicación están plagados de noticias sobre Puigdemont, sobre Esquerra Republicana, sobre lo que piden estos partidos, pero poco nos hablan sobre lo que estarían exigiendo los otros socios del gobierno de Pedro Sánchez. Bildu es uno de ellos y es el que más me preocupa. ¿Qué podría estar exigiendo Bildu a Sánchez para seguir siendo presidente? ¿Para poder seguir aprobando leyes? Es que es, claro, el resto de noticias, que si la tramacoldo, que si la amnistía, pues actúan como cortina de humo frente a Bildu. Otra cosa interesante, no sé si os acordáis, en los pactos de investidura de Sánchez, pues nos hablaron mucho, otra vez, ¿no?, de lo que pedían Junts, de lo que pedía Esquerra, de lo que pedía Sumar, Podemos, pero no nos hablaron nada de lo que pactó con Bildu. Y a mí me preocupa que puedan pedir más cosas, más allá de ceder al País Vasco las competencias en prisiones, o de acercar a esos determinados presos a las cárceles del País Vasco o de Navarra, o expulsar a la Guardia Civil de Navarra, cosas así, no me preocupan. Pero, ¿qué más pueden estar pidiéndoles? Si los de Junts han pedido una amnistía para los del procés, ¿no creéis que a alguno de Bildu se le ha podido ocurrir? Y esto es una hipótesis, ¿eh? Ojalá que no haya pasado esto. Pero ¿no creéis que a alguien de Bildu se le habrá podido ocurrir la idea de exigir a Sánchez también una amnistía para esos determinados presos? ¿Creéis eso? Yo, sinceramente, en ese aspecto, creo que algo como la amnistía no le van a pedir. Primero, en primer lugar, porque la amnistía, como ya hemos dicho en otros vídeos, es totalmente ilegal. Es imposible en España. Pero lo que sí que podrían pedirle es los indultos. Uno de los requisitos para poder indultar a un preso es que haya sido condenado. Por eso a Puigdemont no se le puede dar el indulto, porque no ha sido juzgado ni condenado. Con lo cual, a esos determinados presos que han acercado a las cárceles vascas, a esos sí que se les podría dar el indulto. Sí que es cierto que hay otro requisito, que es el de que deben arrepentirse de los actos que cometieron en el pasado. No sé si arrepentirse es la palabra adecuada. Ahora no recuerdo exactamente ese artículo de la ley. Pero eso, se les exige arrepentirse de lo que han hecho y haber reparado los daños. Es decir, haber pagado la condena de responsabilidad civil. No solo arrepentirse, sino haber pagado esa responsabilidad civil que muchos no han pagado. Ojo. Bueno, un momento. Estoy enseñando esto. Que Hacienda no se cabree. Esto no es una Montblanc. Esto cuesta 11 euros en Amazon. Así que, si alguno de Hacienda está fisgándome para ver si vivo por encima de mis posibilidades o algo así, para nada. Esto cuesta 11 euritos. En fin, después de este pequeño aparte, porque hay que tener cuidado, porque nos vigilan totalmente todo lo que hacemos y decimos. Aparte de esto, quiero destacar que eso sí que me preocupa. Estamos siempre hablando de Junts, de Puigdemont, pero no hablamos todo lo que deberíamos hablar de Bildu. En fin. Esa es mi preocupación. Si han pedido la amnistía para Puigdemont y los de Tsunami Democratic, amnistía que cubre unos delitos terribles, que se están juzgando, por cierto. Bueno, no se están juzgando, sino que se están investigando ahora mismo. El juicio vendrá después si descubren algo ilegal. Que me imagino que lo descubrirán. Pero bueno, eso ya es también presunción de inocencia. Lo dicho, si han pedido la amnistía para Puigdemont y los de Tsunami Democratic, ¿no se les ocurrirá a los de Bildu pedir también los indultos para esos presos? Ojalá que nunca lleguemos a ese momento. Ojalá que este gobierno de Sánchez dimita antes de llegar a esos niveles. Yo sigo pensando que este gobierno va a durar menos de un año. Sigo pensando que para verano este gobierno va a estar acabadísimo y que votaremos antes de Navidades. Esa es mi hipótesis, esa es mi predicción. Y ojalá no me equivoque. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.